Nacional denunció ante la Fiscalía al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo López-Gatell por ejercicio indebido de funciones en el manejo de la pandemia. Raimundo Bolaños, coordinador general jurídico del partido, dijo que también se les denuncia por sabotaje, pues la labor de López-Gatell ha sido deficiente, omisa y ha traído como resultado la muerte de más de 71 mil personas por coronavirus.